Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero platicar lo que está pasando en septiembre en Younique para que estés enterada de todo. Déjame te platico. Lo importante es que el día de hoy empieza la venta el maquillaje nuevo que tiene Serum, que está padrísimo y que te va a cubrir la piel muy bonita sin necesidad de que te veas maquillada y te ayuda también para que tú que seas más joven. También en septiembre está muy padre el kit, porque están regalando producto con la compra del kit. Solo pagas lo mínimo y te llevas un chorre de producto. Hoy te lo voy a mostrar, ¿ok? Y pues también lo de la promoción del comienzo rápido que está muy padre los bonos ahorita, sobre todo para las chicas nuevas, está muy muy padre los bonos. Esa es la promoción del mes, que son fantásticos. Viene el maquillaje nuevo, que es esta botiquita. Viene el polvo sellador que puede servir para primer y para sellar. Un primer y un corrector, ¿ok? Esos son los cuatro fantásticos nuevos por $99 dólares o $1.633 pesos. O los cuatro fantásticos plus, donde le puedes agregar la brocha, ¿ok? Eso está en $155 dólares. Este... y... Esas son las bases de maquillaje nuevas, que están muy muy padres para que las revés. Están muy muy padres, muy cremosita, para todo tipo de piel. Viene en 25 tonos. Este... tiene un serum y entonces vas a aprovechar cada gota. No vas a desperdiciar tanto. Se va a dar muy bonito tu apariencia de tu piel. No se van a ver las arruguitas, ni los poros abiertos. Está muy muy padre. Va a ser este... los ingredientes, como siempre, en Unique no tienen parabenos, no tienen plomos. Son ingredientes naturales que te van a ayudar a que tu piel se vea muy bonita, más hidratada y te vas a ver más joven, ¿ok? Dura hasta 12 horas. Entonces, también se transfiere. Este... y es este... es muy bueno para el calor y la humedad. O sea, va a quedar muy bien. Se va maquillada siempre. Y aquí vienen los... la gente que lo ha ocupado, el 97% dice que la base se siente muy ligera, que no se siente pesada durante el día. No tiene dos partes, no se ve... no se nota mucho que estás maquillada. Esto es lo padre del maquillaje de Unique, que no se ve que estás maquillada. Se ve como si tuvieras una piel muy bonita, pero es el maquillaje. ¿Ok? Entonces, para que lo adquieras, es también compra individual por $42 dólares o por $730 pesos. Cuesta lo mismo que el maquillaje en spray, pero este te va a convenir más porque tiene el serum, que está muy muy padre. Bueno, ahora para las que vendemos en Unique, está... este... unas promociones. Si vendes tres sets de cuatro fantásticos o el plus, y vas a inscribir a una presentadora, Derek, que es el dueño de Unique, te va a llamar para platicar contigo. Y la otra es la opción número dos. Si vendes ocho, y este... vas a escoger una... te vas a llegar a un premio. ¿Ok? Aparte de la llamada, te vas a llamar... puedes llevar unas mini brochas de Unique, te puedes llevar una cartera de Unique, un estuche de brochas, o una máscara de Unique. Entonces, la verdad que está muy 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 padre para aprovecharnos, que ya viene pronto lo del viernes negro, o lo del Black Friday, e ir comprando por si quieres, para también pertenecer tus... hacer este... ventas navideñas y todo esto en un momento para... para ir adquiriendo tus productos. ¿Ok? Bueno, aquí lo importante es este incentivo de inscripción. Solamente vas a pagar $35 dólares, o $609 pesos, y te vas a llevar todo este producto. ¿Ok? Te vas a llevar la máscara de piscinas Twist. Te puedes elegir qué es esta. Te puedes llevar también un delineador de ojos líquido, o un delineador... o un delineador este... de lápiz. Una sombra líquida, que está aquí también. Una... un mate, un labial. Tú vas... este... y también tú puedes escogerlo. ¿Ok? Y una mascarilla hidratante. Ahora que viene el otoño e invierno va a quedar muy bien esa. Ese es... ese es el regalito. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta... sigue lo del comienzo rápido. Sigue... y es muy fácil de... de alcanzarlo con esta promoción. Si vendes 5 sets de mirada perfecta, te van a dar 250 puntos en los primeros 90 días. Ese es el comienzo rápido. Te ganas tus comisiones, más dinero de Unicash. ¿Ok? Te vas a ganar $25 dólares de Unicash o $350 pesos. Entonces, la verdad que está muy, muy padre. Este... los... los bonos que se tienen ahorita en Unicash, $25 dólares o $350 pesos. Y también por cada patrocinio. Entonces, la verdad que está muy, muy padre. Y si tú ayudas a alguien a que llegue el comienzo rápido, también te llevas $25 dólares en efectivo, $350 pesos en Unicash y en efectivo. La verdad que está muy, muy padre, chicas. Para que ayuden a hacer su equipo. Es de momento, porque Unicash puede ser, como no hay compras obligatorias mensuales, puede ser para ti, para tu propio uso o puede ser para hacer negocio. ¿Ok? Y aquí vienen dándote explicaciones, por ejemplo, de todos los bonos que puedes ganar. Si le echas ganas en tu negocio, puedes ganarte todo esto. La verdad que está muy padre porque no hay límite en cuanto a estos bonos. Tú pones los límites, tú solamente te pones los límites. ¿Ok? Entonces, estos son para todas las chicas que ya tenemos tiempo o que ya, para que podamos ayudar a otras chicas a lograrlo. También está el viaje a Punta Cana que sigue estando muy padre. Yo fui, es en el Jarro Café. Está padrísimo. El hotel es de súper lujo. Comida de súper lujo a todas, a lo momento que tú quieras. Está muy padre. Ok. Y es un punto, un PRS. Si avanzas hasta tu rosa, te lleva 7500 puntos. ¿Ok? Porque cuando avanzas a rosa, azul, etcétera, 7500, o sea, verde. Cuando alguien se unen de equipos, 750 puntos. Y cuando ayudas a alguien a avanzar hasta tu rosa, son 7500 puntos. Esto es la verdad, chicas, que está muy padre para que lo logren. Y vienen las convenciones. Una convención va a ser en Holanda y la otra, el próximo año, va a ser en Phoenix, acá donde yo vivo, para que vengan a acompañarme y que nos conozcamos. ¿Ok? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Eso es todo. Cualquier duda, ya saben, se pueden comunicar conmigo a unitbysilvia.com. Hasta luego.